Renzo Milán, Renzo Luján, Pantich, me voy a sacar el micrófono para aplaudirte. Impresionante. Impresionante. Poco aplausos. Ahora vamos a aplaudir más. ¿Cómo anda el número uno de River hoy? Muy bien, muy tranquilo. ¿Hasta sin cargo? Sin voz, por supuesto. No escondo nada. Creo que bien merecido lo tengo. No, me falta mucho todavía. Escuchame, estás sin voz, boludo. ¿Por qué? Te cuento. Canté en Sef, los bosteros son así. Después me fui a un streaming y dormí con la boca abierta. Me regalé para los comentarios, obviamente. Comenten aquí abajo lo que desean. Voy a poner like. Dormí con la boca abierta y el aire me destrozó. Hoy Sef, tres horas, hablar, discutir, pelear con Lucho Cofano. Cofano te quita energía, boludo. ¿Vos sabés que la relación con Lucho es amor y odio? Pero lo digo posta, eh. Afuera del aire es un amigo. Hoy sí puedo decir que lo considero a Lucho como un amigo, pero adentro del aire es una cosa infumable. Es infumable, Apu. Es infumable. Qué divertido que es que puedan arruinarse al aire y después tener la relación que tienen. Porque yo soy testigo, lo veo todos los días en AZZ, que cuando están afuera del aire hablan de cosas de la vida, consejos de amigos como tendríamos con cualquier otro, pero viste cuando te das cuenta que hay un trato distinto y el tema River Boca ya pasa a otro lado. Hasta casi lo artístico. Al principio era más, era la discusión, tenían condimentos bélicos, era matarlo. ¿Te ibas enojado? Por momentos sí, por algunas cosas que decía, no por lo que él decía, sino por cómo se podría llegar a interpretar del otro lado. Por ejemplo, fíjate que dejamos de jorobar con el criticá, o yo por ejemplo le decía criticá algo Lucho. Claro. Porque en un momento la gente empezó a decir, Lucho no critica nada, Lucho es una foca, y a la inversa también pasaba. Y después, como lo quiero, como lo respeto, como sé, como labura, sé todo lo que hace, digo, no boludo, lo estoy haciendo putear de manera gratuita y además tal vez la gente se termina creciendo esto. Yo lo conozco y es un tipo hecho y derecho, como quien dice. Entonces decís, no, estas cosas no, los golpes por arriba del cinturón. Pero eso aprendés, aprendés con el tiempo. ¿Hay algo que a vos te molesta que te digan en particular? Es una cagada porque obviamente vamos a vibar giles. Claro. Pero estoy pensando. ¿Hay alguna cosita de la crítica, no digo al aire, quizá el chat o algo por el estilo que te moleste a la hora de hacer cef o fútbol y tranzas? Creo que, no sé, estoy pensando, pero tal vez el que no digo las cosas que pienso, que se desconfíe. Pero sabés que, gracias al Tano, a mí me pegaba mucho lo que pasaba en el chat. De hecho, a mí me pasó algo particular. Yo nunca sentí ese miedo escénico al principio de cef. Y de hecho, los primeros programas de cef tuvieron 10.000 personas, 12.000 personas en vivo. Fue el post-Boca Racing, que el Vasco llega de traje y demás. Y nunca me incomodó la exposición. ¿Qué pasó? Pasaron millones de cosas fuera de cámara. Entre ellas, un productor que no tenía confianza en mí. Me iba analizando todo lo que hacía, lo que decía y lo que no decía. Me empezó a dar ese miedo de estar siendo observado. Empecé a contemplar los chats, a leer los chats. Y nosotros en cef tenemos al chat como alguien invitado, como un paralista. Es un integrante más. Claro, es un integrante más. En su momento era la quinta pata. Ahora te tengo que decir que es la décima pata. Porque cada vez hay más en cef. Pero lo sentís parte. Pero por momentos son pibes que te critican sin conocerte. Y a vos te duele, te choca. Me estaba costando muchísimo. Jero lo sabe. De hecho, pensé en dejar cef. Nunca lo dije. Nunca lo dije. Creo que ni Flavio sabe. Jero sí lo sabe. Me costaba mucho la exposición. Me costaba mucho la presión. Y en diciembre del año pasado me fui a Corrientes y lo pensé. Y dije, tal vez si vuelvo, iba a volver a Buenos Aires. Porque tengo otras cosas. Porque quiero seguir en esto y demás. Pero dije, voy a tomarme 10 días para pensar. En una de esas le digo a Flavio muchas gracias por todo. Pero bueno, no me siento cómodo. Y esos meses no me sentía cómodo. Flavio también seguramente algo habrá percibido. Por qué. Y si mira la nota, sabrá por qué y a quién hago referencia. No le quiero nombrar más porque no le quiero dar entidad. Llegó enero. Y a partir de enero me empiezo a destacar de una forma extraordinaria. Te soltaste. Claro, todo lo que digo se va concretando. Adelanté el pase de Santana. Me lo desmentía Gastón Edul. Me lo desmintió Germán García Groa. Pero no me lo desmintieron a mí. Desmintieron la información. Que entiendo. Porque ellos tenían otras fuentes. Y esas fuentes le decían que no. Entonces, obviamente, cada uno confía en las fuentes. No tengo ningún problema en decirlo. Yo confiaba en mi otra fuente. Se gestó lo de Villagra. Se gestó lo de Santana. Y a partir de eso, empezó a agarrar una envión importante. La gente empezó a creer en mí. Sef empezó a levantar. Y con la levantada de Sef, empezó a agarrar confianza. Después sí, obviamente, tuvo altibajos. Pero ahora me siento con confianza en mí mismo. Algo que había perdido. Y que nunca me había pasado. Yo nunca sentí ese miedo escénico al hablar. Y en ese diciembre, ese enero, ponele, al principio. Sentía miedo cada vez que abría la boca. No me llané las palabras porque tenía miedo escénico. ¿Era la respuesta al chat nada más? Era la respuesta al chat. Era sentirme observado. Era pensar tal y otra cosa. Por primera vez estabas siendo cuestionado en tu laburo. Sí, por primera vez. Y además, en un momento, llegué a hacer que lo que diga en el chat sea la verdad absoluta. O pensar, mejor dicho, que era la verdad absoluta. ¿Y qué pasaba? Jugaba para el chat. Opinaba producto del chat. Y es imposible conformar a muchas personas porque cada uno piensa de distintas formas. Muchos habrán pensado lo que yo pensaba en un inicio. Y otros 50 no coincidían. Pero yo creía que los que me insultaban, los que no coincidían de esos 50, era la verdad irrefutable. Entonces, empecé a entrar en razón. Me seguía pegando hace muy poco lo que pensaban de mí. Y el Tano me dice, me dio una frase extraordinaria. Por eso yo le quiero mucho al Tano. Me dijo, Renzo, vos no te tenés que preocupar por lo que diga Juanito, Pepito o Jaimito. Si no te conocen. Preocúpate por lo que te diga, en este caso yo, lo que te diga, en este caso Chaca, Jero, Flavio. Y Flavio también, en su momento, no me lo dijo a mí, lo dijo en una reunión privada. Que es algo que, si lo ven creadores de contenido, está bueno. Porque es inteligente y es razonable, como piensa Flavio. Te están mirando 9.000 personas. Te critican, ¿cuánto comenta en el chat? De esas 9.000 comenta 300. Como mucho el 10%. Sí, sí, un poquito más. 1.000 personas, bueno. Y de los que te están criticando en ese momento, las 1.000 personas son 50. Entonces, eso no te tiene que modificar tu pensamiento si vos estás convencido en lo que decís. Y en lo que creés y en lo que informás. Ahora bien, si vos estás haciendo un programa y cada vez te miran menos de las 9.000, pasa 8.000. Y de esas 900 personas, ya no te critican 50, te critican 100 o te critican 500. Y ahí sí usalo como un parámetro, como una referencia para decir, epa, tal vez me estoy mancando. Pero volvemos al punto. Que te critiquen 50, sí, ni Dios conforma todo. Vos vas a conformar en base a tu información, en base a una discusión futbolera. Si no, no ponemos ni siquiera de acuerdo nosotros con otras novias. Totalmente. Yo no, hay cosas que no me pongo de acuerdo con mi novia. Vos seguramente con tu novia no te ponés de acuerdo en muchísimas cosas. No, yo siempre hago lo que hice ella. Mirá, es interesante. Yo también. Hay batallas que se pierden, recito. Y hay que decir que sí. Mirá, escuchá una cosa. A mí me pasó... Perdón por la voz, amigo. No, no, me encanta, amigo. Me encanta que hayas venido igual. Porque justamente hablábamos fuera del aire. Esto de que a veces es más importante ser un 4 que cumpla en todos los partidos. A ser el 10 destacado. Mucho más en el periodismo que cuesta ser el mejor en algo, ¿viste? Es mucha la cantidad de gente que hay. Cuando yo arranqué un Fútbol Outsider en el 2021, que fue imprevisto porque yo iba a ser el productor de ese programa, empecé a salir al aire quizá con un aspecto totalmente diferente al que se imagina uno cuando ve la televisión. Y a mí también las críticas me afectaron. Y ver los comentarios posteriores y ver los comentarios en el chat en vivo porque también se emitía por YouTube. Y esa vuelta, esas olas que uno va teniendo en la cabeza con lo que piensa y con lo que piensan los demás de uno, es creo que el primer filtro que hay que pasar para poder trabajar de esto. Si no lo pasás, volvés para atrás y empezás a hacer un montón de cosas para justificar que estabas trabajando mal o estabas jugando mal. Al fin y al cabo lo que estás haciendo es aprender. Y digo, tomá este consejo también. El chat sos vos cuando yo llego y me decís, ¿cómo te vas a vestir así, boludo? Si yo me lo tomo en serio. Claro. Soy un pelotudo. Exactamente. Entonces, eso ya como parámetro, BBR, te están haciendo una cosa. Ah, eso a mí no me... en su momento. Pero para Macela. Sí, por ejemplo, opinaba algo de verdad, lo que sentía, me decía, sos un pelotudo, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, eso te choca. Pero igual, ya pasé esa etapa, gracias a Dios me pasaron distintas cosas que me hicieron ser virales por distintas cosas. Y entonces, medio que te vas curtiendo, vas entendiendo más o menos todo el ámbito, todo el espectro, todo lo que te rodea. Y te reunís, cada vez te vas reuniendo más con tus seres queridos, lo respetá más o respetá las opiniones de tus amigos, de los que te quieren. De los que te quieren ver bien, pero a raíz de lo que te quieren ver bien, te dicen lo que está mal y lo que está bien. Al margen de todo, yo coincido plenamente, plenamente, que esta vez es una vocación, esto es un laburo de vocación, es pasional. El periodismo, vos lo sabés más que nadie, los que están del otro lado, que son creadores de contenidos y se autogestionan regularmente, saben que en el periodismo empezás pagando antes que te paguen. Algo extraño, algo raro, nunca ocurre. ¿Vos qué decís? ¿Un trabajo? Ah, bueno, tengo una contraprestación o en este caso una remuneración. Acá en el periodismo vos pagás tu espacio para pertenecer a, para hacer tal cosa. Bueno, lamentablemente eso ocurre en el periodismo y como vos empezás a agarrar esa pasión de lo que estamos hablando, que es esta profesión, yo creo que te volvés más un indio que un cacique, y entendeme a dónde voy con todo esto, que tenés que ser tenaz, tenés que ser tal vez testarudo en algunos momentos, ser un potrillo, agachar la cabeza y mandarle para adelante, sin que alguien, o te pueda perjudicar lo que diga alguien, y al margen de todo, para cerrar, para hacer una síntesis, creo que la clave está, y mirá que soy muy joven todavía, pero consigo por lo menos esta profesión de esta manera, que la clave está en ser constante y en ser tenaz. Tal vez una redundancia, pero no es la misma, no tiene el mismo significado, porque es una profesión de vocación, y vamos a encontrar, vos lo sabés más que nadie, talentosos, que no llegaron a donde están otros obreros, donde están otros indios, que hicieron lo imposible, lo imposible para poder estar ahí, y hoy están ocupando puestos o lugares de privilegio, porque son tenaz, porque son testarudos, porque a pesar de millones de críticas, los pibes fueron, remaron, 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 y hay otros talentosos que decís, pucha, este tenía un talento, pero no tenía orden, no tenía constancia, y a raíz de esto, no pudo llegar, es como el que juega bien en la pelota, pero no le gusta ir a entrenar. ¿Crees que le pasó un poquito a River eso, este año? A mí me da la sensación que River contrata obreros que después se creen estrellas de rock and roll. Para mí lo que pasa en River es que, ¿vos crees amigo? Sí. Para mí lo que pasa en River es que, lastimosamente lo pienso, hay muchas personas en River que quieren lo mejor para su bolsillo personal que para River. Bien. Se ponen adelante ellos que el escudo. Por supuesto, y eso no puede ocurrir. Y a raíz de eso se terminan suscitando diferentes errores, diferentes elecciones, y diferentes cosas que hacen que River tenga este presente, que es un presente magro, que es un presente muy flaco en cuanto a la producción futbolística, y que, es decir, simplificame en un título, un papelón el año de River. Un papelón. ¿Por qué? Porque hay dirigentes, porque hay personas que se hacen cargo del departamento de fútbol, que piensan más en enriquecerse ellos que River se enriquezca. Parece una contradicción. ¿Por qué? Porque es la misma persona en este caso que está hablando, que informa que River tiene un superávit de 62 millones de dólares. pero una cosa no es la contraria a lo que estoy informando. Van de la mano. Es algo que se puede percibir, se puede informar y puede suceder. En River hay muchachos que quieren lo mejor para eso, para el bien personal, más que por el bien común, que sería en este caso representar a una institución de 123 años. Personal, político, empresarial, uno, creo que el gráfico que hace... Diferentes ambiciones. Obvio. Es Villagra. El pase de Villagra es como que queda expuesto casi de manera pornográfica la situación de River para adentro. Cómo un jugador que podría haber llegado por 6 millones de dólares termina llegando en una de las transacciones más altas de la historia de River. La historia del fútbol local. Es una locura, boludo. Nunca se pagó. Por más de que es un buen jugador, porque si no, o sea... No, no, para mí... Aprovechemos el espacio de tranquilidad para decir la realidad. Villagra es un buen jugador de fútbol, no es burro. No, no, fue uno de los mejores 5 de los últimos años en el fútbol argentino. La rompió toda en Rosario Central. Y la verdad, en Tassel de Córdoba la descocía. Anduvo bien, obvio. Por eso lo buscó River. Eso sí, y te lo voy a decir, y te lo puedo decir sin una cámara de frente. Simplemente, a mí un representante vinculado con todas estas cuestiones que tiene que ver tal vez con el pase de Villagra, me dijo por 6 lo sacaba de talleres. ¿Por cuánto se hizo? Por 12. ¿A raíz de qué? Sinceramente no lo puedo decir porque tengo que tener una prueba fáctica o tengo que tener algo, un pelpa acá para poder informarlo y seguramente denunciarlo. Pero se sabe dentro del fútbol que esta mesa está mordida, Monele. Esta mesita está mordida. Y hay que ver cuántas bocas mordieron esta mesa. Claro, porque las cuatro puntas más o menos están. Claro. Sí. Y creo que tiene que ver con lo que venías contando de la gente que en River quiere beneficiarse así mismo. En River se gastó este año 40 millones de dólares. Es un mercado europeo. En el mercado de pases. River paga contratos europeos. O sea, River está obligado a ganar, boludo. Y el año de River se va a despedir, mejor dicho, con una copa. Con una supercopa. Una supercopa, un zapatazo valiendo. Minutos antes lo estaban puteando el técnico. Poner a los pibes la puta que te parió a Demichelli para que lo ponga a Echeverry más tanto o no. Ahora, ¿por qué Gallardo no lo pone a Echeverry más tanto o no en el partido más importante, en la serie más importante? Contéstamela como hincha y contéstamela como periodista. Te la contesto como hincha y después te la comento como periodista. Dale. Como hincha, como hincha, para mí el muñeco está perdido. Bien. Lo veo perdido. No encontrando el norte, sinceramente no sabiendo qué hacer con los escasos recursos que tiene River hoy. No son menos que los de Independiente Rivadavia. Por eso para mí es uno de los máximos responsables de este presidente de River. Porque está bien. Ponele que vos sos el muñeco y yo soy Renzo. Da una nota. Che, Muñe, ¿por qué River juega tan mal? Una charla de café. Me van a decir, y Renzo, ¿por qué no tengo los recursos indicados para poder hacer que este equipo sea tal vez el River del 2019? O C, pueda emparentar en algo A. Bien. Y te respondo. Pero Newell no tiene más que River. Pero Talleres no tiene más que River. Pero el que va a ser campeón del fútbol argentino, Vélez, no tiene más que River. Porque es un conjunto de pibitos que juegan bien y con algunos destellos de calidad de futbolistas de jerarquía. Pibitos que los ponen. O jerarquía, sacalo. Pibitos que los ponen. Te contesto en breve eso. Dale. Y no tiene menos que Independiente Rivadavia. Para mí está perdido. Para mí no sabe qué hacer con lo que tiene. Porque no lo eligió él, por lo menos en el último tiempo. Sí los trajo a la mayoría. Al 90% de este plantel los trajo. Tal vez para otra cosa. Algo que no puede emular. Algo que no puede por lo menos equiparar. O sea, se jugó un pleno, boludo. Yo lo que veo es que se jugó un pleno con esta Copa Libertadores. Dijo, traigo jugadores que me van a rendir uno, dos, tres partidos que son los claves. Y llego a la final, le tiro la experiencia al que venga al Monumental y le gano. Eso es una apuesta arriesgada porque pasa lo que pasa. A ver, no me parecería tan alocada esta idea, pero también es una realidad que esta Copa Libertadores estaba muy facilita. Muy fácil. Esta Copa Libertadores estaba para River. Entonces dijo, lo que pienso, charla de café o charla de mate por medio. Lo que pienso, el muñeco dijo, acomodo un poco el boliche, pongo la ladera en la cocina, Lino Adoro en el baño y esta Copa la ganamos. ¿Por qué? Porque definimos todos los partidos más importantes del local y porque la final también se define en casa. Quizá hizo un mal diagnóstico de la época de Michelis y pensó que iba a heredar algo mejor de lo que tenía. Guarda. ¿Vos qué decís con eso? No sé si le dio el tiempo para hacer el diagnóstico también. Ah, bien. Y puede ser que ese sea el error. Recordemos que el muñeco llegó a River y si nos movemos un mes para atrás, lo encontramos al muñeco y lo podemos decir porque él lo hizo público con su papá con cáncer, en un estado muy grave, en ese momento, ahora está mejorando a poco. Si nos vamos dos meses para atrás a su nueva incursión en River, lo encontramos al muñeco todavía vinculado a la Litijad o recientemente vinculado a la Litijad y con el fallecimiento de Juan Berros, que era su representante, su mano derecha, su ladero, su confidente. Situaciones que lo pueden afectar, obviamente. Situaciones que lo afectan, situaciones que a cualquiera de nosotros nos deja culo para arriba y situaciones que no te hacen ver ni un partido de River, por más que lo adores a River y si lo ves a River lo mirás solamente para distenderte, para escaparte un poco, para acodearte un poco con el fútbol y no mucho más. Entonces yo creo que no analizó a River o al River del último tiempo de Michelis, se confió mucho en su sabiduría, en su sapiencia y después se chocó contra la pared porque creo que el plantel está mal armado, pero también es gran responsable él porque el 90% de estos futbolistas llegaron con él y siguen en River y él los pone. También es responsabilidad del muñeco haberlo puesto a Fonseca de 5, tal vez en el partido más determinante e importante del año por lo que hizo jugando contra Boca, también es responsabilidad del muñeco de meterlo a Enzo Díaz por Acuña, me van a decir mucho, bueno, pero Renzo, Acuña se desgarró en el precalentamiento, sí, pero responsabilidad del muñeco, mete una línea de 5, esa línea de 5 era la apropiada, con Acuña, no con Enzo Díaz. Si pones a Enzo Díaz, siempre con el diario el lunes es mucho más fácil. En línea de 4. En línea de 4, perdón, siempre con el diario el lunes es mucho más fácil, nosotros sentados acá podemos opinar y somos opinólogos, pero tal vez 4-4-2 y ordenás un poco, ese partido tenía otro condimento, tenía otro desenlace. River no compitió contra el técnico Mineiro, es responsabilidad, lamentablemente, el muñeco. También es responsable el muñeco de haberle ganado. En octavo a Tazeres, que yo creo que octavo no lo pasaba a Martín de Michelis, por el contexto, por cómo estaba River, por todas las cuestiones que se fueron dando en el espectro Martín de Michelis, y tampoco lo pasaba a Colo-Colo. Y eso es responsabilidad, mejor dicho, del muñeco que ha hecho que ese equipo juegue la semifinal. Por eso la crítica es benévola, si se me permite el término, y no es una crítica sangrienta. Al margen de que nunca lo voy a criticar de manera despiadada, porque es el máximo hilo, por lo menos para mí, es el máximo hilo. Lo amo el muñeco, lo adoro, pero criticarlo no me hace ser menos o más gallardista. Eso lo vamos a desarrollar ahora después de este mate, mientras le pido a ustedes que se suscriban a la Casa de Chaca, que pongan, ahí tienen la Casa de Chaca, no, acá, a la Casa de Chaca, que pongan me gusta y que comenten esta nota muy interesante que estamos haciendo con el gran Renzo Pantic. Renzo Milán Pantic. Renzo Milán, porque Toscanito decía Luján, pero en Milán. Claro, aclará eso. Renzo Milán Pantic. Abrazo para el doctor. Para el doctor. Y paso. Te invito a comer también. Sí, de arriba. Todo lo que me dan de arriba, yo agarro. Menos algunas cosas cuando estoy en una posición genuflexa. Claro. Escuchame una cosa. O sea, ¿qué representa Gallardo para vos? No para el hincha de River, para Renzo Pantic. Y es mi máximo ídolo. Es el que hizo, por lo menos desde mi visión, gente, se pueden coincidir, pueden discrepar. Me hizo copero. Me hizo creer que River, cuando se enfrentaba a Boca, le tiraba la camiseta y la ganaba. O le ganaba fácil, porque hay millones de ejemplos. No lo estoy diciendo por ser fanático. En tu adolescencia. En mi adolescencia. Nada, eso es terrible. En el momento en donde yo mamé fútbol por primera vez y fui consciente del 4-4-2, del 4-3-3. De la cargada. De cómo cierra el 5, de la cargada. Bueno, yo me iba a la primaria. Mira, recuerdo, yo tenía 11 años cuando descendió River. Pero River ya venía mal desde el 2008. Sí. Entonces, toda mi primaria, yo la recuerdo, que mi compañero me cargaban. Todos mis compañeros me cargaban. Todos, ¿eh? Y obviamente los hincha de River no decíamos nada, porque Boca ganaba. Recuerdo que el único futbolista que a mí me representaba en ese River era de Auranote. Después le pasó lo que le pasó, el accidente. Y River fue a pique, fue caída libre. El último recuerdo importante es el del Cholo, pero después del año siguiente River... Se cayó muy pronto. Se descuajeringó, como diría mi abuela. Pero a los 11 años... Viste ese ejemplo de cuando los técnicos quieren ser más importantes que el club. Cuando yo hablo de Gago de una manera que parece despectiva, pero es porque él se caga en el club. Cuando el Cholo lo saca a Ortega, Ortega es River, boludo. Después volvió Ortega y volvió mal, pero claro, porque perdió competencia. Te sacó campeón a Ortega y lo sacás así. ¿Vos te das cuenta cuando no corresponde? El burrito y el muñeco son mis dos máximos ídolos y los tipos que yo voy a adorar toda la vida, por más que hagan cualquier cosa. Obviamente que lo voy a criticar. Es salvando la distancia, como nosotros queremos a Diego. Con sus falencias y con sus aciertos. Con todo lo que trae el consejo de Diego Armando Maradona. Bueno, al muñeco por lo menos yo lo veo de esa forma, siendo hincha de River y al burrito también. El burrito, nadie va a desconocer que el burrito era poco profesional por momentos. Es una realidad y lo confirma él que iba copeteado a jugar un partido y eso habla de que sos irresponsable. Pero si el tipo va y se pone la camiseta de River y te representaba como te representaba. Los clásicos le pegaban un baile bárbaro a Boca o a algunos futbolistas específicos de Boca. Le metía un caño en el Monumental. Los domingos por la tarde, a las 3 de la tarde, con el decodificador, el soco-troco ese cuadrado que teníamos todo y vos te parabas el asiento y lo aplaudías y decías yo quiero ser el burrito Ortega. Tenés que tener esto, esto de respeto. Al margen, yo no lo detesto al Cholo, no lo detesto. Me parece un buen técnico. No lo traería nuevamente a River. Pero me parece un buen técnico por todo lo que... No lo traería. Poneme mañana, te dicen Cholo, Simeone, post-Gallardo que gana la tercera, la cuarta, la quinta, la octava. Está muy identificado con Racing. Creo que si vuelve al argentino va a dirigir a Racing o a Estudiantes. Y creo que su idiosincrasia, lo que piensa, lo que pregona no es compatible con la historia de River. Vos sabés que para mí... Y al margen de que a mí no soy violinista. Yo consigo el fútbol de manera pragmática. Si hay que ganar, ganemos primero y después vemos las formas. Ganemos primero y después vemos las formas. Que es más o menos lo que piensa el Cholo. Pero el Cholo es un poco más ortodoxo. Él quiere cuidar su culo a toda costa. Es más ortodoxo. Hay veces que el club te obliga a que vayas hacia algún lado. También te obliga, boludo, a marcar en el córner del primer gol del Mineiro que fueron un desastre marcando. Y eso no tiene nada que ver con la identidad. Vos sabés que para mí que estoy afuera, para mí el burrito Ortega va a ser el ídolo máximo de la historia de River. Gane lo que gane cualquiera. Pero es mi punto de vista. Gallardo creo que representa... Pero tiene que hacer algo más. ¿Algo más? Director deportivo, algo que no lo veo. Ponele siendo técnico. ¿Vos viste cómo le pega a los tiroleros jugando en el Señor? ¿Vos viste el chabón, la cara que se le pone cuando juega al fútbol? Es el Ronaldinho de River, boludo. Pero si mi abuelo ve, se para y dice Pero nene, el Beto también le pegaba así. Bueno, pero el Beto... Mirá que el Beto ha inmortalizado esta pelota, esta pelota naranja. La pelota naranja. Entonces... ¿Vos te acordás cuando uno ganaba un 4-3 con el gol de Ortega en el último minuto? ¿Qué año fue? 2009. 2009. Yo te aseguro algo, amigo. Yo... No recuerdo ese partido, sí recuerdo haber recorto. Hace el tercero... Habré visto. El Keiko Villalba. Correntino el Keiko. Exacto, como vos. Ahora vamos a ir a tu infancia en Corrientes y cómo llegás a ser de River. Que también no es algo anormal ser de River en Corrientes, pero digo... Igual, en el interior, te diría que el interior del país es Bober. Es Boca-River. Es Boca-River. Pero, muchachos, no admito discusión. En el interior o en el centro del país, para que no se enojen los del interior, es River y Boca. Boca y River. No hay otras camisetas. Y te hace cuadro de tu equipo local, ponele, yo soy de Deportivo Mandillú también en Corrientes. Pero para, para, para. ¿En talleres pasa eso también, por ejemplo? Y en Córdoba, bueno, en provincias, por ejemplo, como Córdoba, como Mendoza... Júatela. En Ciudad, como Rosario, puedo tener algunos, guardarme algunos reparos, o tener algunos reparos, mejor dicho. Pero después en el interior, son todos Boca-River, boludo. Son todos Boca-River. Es una mentira que son... Uy, el otro día me pasó, y me van a amputear lo de Mendoza, pero me chupo huevo. El otro día me pasó, el Uber me decía cuando estaba haciendo, cubrió el partido River-Independiente-Riodavia. Me decía, ¿no sabés la cantidad de gente que se hizo Independiente-Riodavia ahora? Que era de River, o que era de Boca, y de Independiente-Riodavia. Pero cuando ascendió, ahora vos. Es popular, es de guapo, es de futbolero, decir... Ah, es cool. Claro, ahora es cool decir, no, ahora no. River y Boca es re fácil, sería de River y de Boca. Yo soy Independiente-Riodavia. Porque ascendieron. Porque ascendieron, o si no era de River y después de Independiente-Riodavia. Eso pasa, eso pasa. El interior del país es Bober, full Bober, full Bober. Pará, vos sos un tipo del interior, caminaste Corrientes, caminás el país siguiendo a River. Sí. ¿Qué club tiene más hincha en el interior? En Corrientes-River, en Mendoza-River, en Santiago del Estero-Boca, en Córdoba está muy parejo. Y mirá que fui varias veces a Córdoba. En el norte está muy parejo. Te vas a reír, me voy a regalar. Pero mi tío me llegó a recorrer gran parte del país en un año específico. Y es una cosa increíble. Pero ese año específico... Faltaba la escuela para ir. Nos íbamos en la moto de mi tío. ¿Qué? ¿De fin de semana por medio? Nos íbamos en la moto de mi tío. ¿Vos viniste a River en la B todo el año? No, no en todos los lugares porque tenía 11, casi 12 años. Pero fuiste a muchos lugares. A muchos lugares. ¿Y sabés qué pasa? Mi viejo no me dejaban. Si mi tío es un loco de la moto. Corre en duro todo. Y mi viejo... De hecho, mi viejo no me dejaba ni siquiera ir a la costanera. En la costanera de Corrientes se festeja cuando River sale campeón. Y no me dejaban ir con mi tío porque mi tío escabeaba, andaba en la moto. Mi tío es la persona más enferma que conocí de River. De hecho, yo me hago de River por culpa de él. Claro. Por culpa... ¿Tus padres no son de River? Mi mamá sí. Sí. Mi hermana sí. Mi papá es independiente. No, qué traidor, hijo de puta. Mi papá es independiente. De hecho, lo que me dicen a mí es que mi papá me quería hacer de independiente, que me hizo un tiempo de independiente, pero de que tengo uso de razón. Yo soy de River. Por el enfermo de tu tío. Por el enfermo de mi tío. ¿Qué pasa? Recuerdo que yo tengo una camiseta de River. ¿Y qué pasa? Mi tío no andaba bien económicamente. Es un tiro al aire. Ya te lo conté. Y tío Ariel, no sé si estará viendo esto. O Ariel como Ortega también, mirá. Claro. Lo adoro, pero con mi alma. Y mi tío es un tipo cuarentón, mujeriego, fanático del fútbol, muy poco responsable. Mi papá le puso un lavadero, para que te des cuenta, para sacarlo de mi casa. Y como estaba en mi casa, yo me crié con mi tío casi como mi hermano. Claro. Y como estaba todo el día encerrado en mi casa, no conseguía laburo. Él es el hermano de mi mamá. Mi papá ya no lo soportaba más. Y al tenerlo ahí, no había ni una posibilidad de que salga hincha independiente. Ni una posibilidad si me decía tu mamá es independiente. Y cuando sos chico, tenés debilidad por tu mamá antes que tu papá. Porque estás todo el día, porque sos mimado, porque estás todo el día atrás de la teta de tu mamá. Entonces, claramente, me jugaba a la psicológica y además era un enfermo de River. Y me pasó algo a mí, particular, que mi papá no es muy futbolero. Mi papá no es futbolero. Y ahí cagó mi papá. Ahí cagó. Primerió mi tío, segundió mi tío y mató mi tío. ¿Te hizo más hincha el descenso? Sí. De hecho, la primera vez, nunca lo conté. La primera vez que lloro por fútbol fue cuando descendimos. Cuando descendimos no lloré. Recuerdo, pero patente lo que pasó, ese 26 de junio. Estaba en Santa Ana, de los Huácaras. Los que son de Corrientes van a saber. Es un pueblito aledaño a la ciudad de Corrientes, capital. Ahí tenemos nuestra casa quinta. Se estaba armando recién. Era un quinchito, recuerdo. Y lo seguí a los últimos minutos por la radio. Porque era un quinchito, no tenía nada. Miré el primer tiempo. El segundo tiempo lo seguí por la radio. Te vuelvo a repetir. Mi viejo no es futbolero. Entonces le chupaba un huevo lo que pasaba con River. Mi mamá es un poco más futbolera, pero lo seguía por la radio. Porque te vas despegando el fútbol. Y más si no tenés un acompañante que sea futbolero, lamentablemente te chupa un huevo también. Mi tío no había ni la posibilidad de que se pierda ese partido. No sé dónde habrá estado mi tío. Habrá estado solo. No recuerdo. Pobre tu tío. Mi tío. No, era una cosa increíble. Y escucho por la radio. Descendió River. Apago la radio. Me veo un arbolito. Recuerdo el pasto, pero recuerdo como una película. El pasto amarillo, producto de la niebla, hacía un frío de cagarse en corrientes. Un frío de cagarse. Y al otro día yo solamente pensaba que tenían que ir a la escuela. Y fui con la camiseta de River. Me puse mi chomba. Y viste que cuando transpirás se te nota un poco la remera. Pero me sentaba al lado de Maxi Hedler, un amigo de la infancia, que lo adoro. Y éramos los dos de River y nos mirábamos y llorábamos. En realidad yo no lloré. Miento. Él estaba llorando. Yo estaba ahí medio... Estaba triste, boludo. Estaba muy triste. Y cuando ascendimos fue la primera vez que lloré. Y me daba un poco de vergüenza de haber llorado porque ascendimos. Precioso eso, boludo. Pero ¿qué pasa? Yo lloré y los vecinos... Yo vivía en un monobloc en el barrio San Jerónimo de Corrientes. Mi tío, tocando bocina en la moto, me llevaba atrás en la moto, yo llorando. Y los vecinos, ¿pero qué llorás, nene? Si volviste de la B, volviste del descenso. Y a mí me chocaba y me daba un poco de vergüenza. Pero era tal la alegría... ¿Y después qué le dijiste? Era inmensa... No, nosotros... En el 18, ¿qué le dijiste? Pero escuchame una cosa. Los monobloc... La gente que vive en un monobloc va a saber que los monoblocs se agarran a trompadas. Cuando juega Boque River se juntan para gritarle al vecino. Con mi tío nos juntábamos con el que es mi tío de cariño, porque es mi vecino que después se hizo mi tío de cariño, César Blanco. Nos juntábamos con César, fanático de River. Mi tío Ariel, fanático de River. Mi papá que caía, porque estaban todos, estaban picadas. A mi papá le encanta morfar. Y entonces caía y miraba y tenía que calentar por River. Y salíamos y le gritábamos a los vecinos. ¿Pero sabés la cantidad de anécdotas que tengo? Que bajaba un vecino y se daba un duro con mi tío. Pero se cagaban a trompadas. Y cuando jugaba Boque ganaba algo Boca, el año 2006, 2007, 2008, fue un martirio en ese monobloc. Porque Boca ganaba todo. Sí. River, bueno, deambulaba ahí. No, ganó el torneo del 2008, ganó el 2004. Pero era... Que eso ahí sentí lo mismo que sentiste vos. Pero era torneo de cabotaje. Sí. Era un... Boca ganaba la Copa Libertadores y nosotros ganábamos el torneo del año próximo. Lo había sacado ustedes en la semifinal. Claro. Pero, boludo, hay algo... Los monoblocs se vive el mejor folclore de la Argentina. Y, a ver, a mí me ha tocado ver en los monoblocs... Lo que pasa es que mi abuela vivía en unos monoblocs en San Martín. Si sos de otro cuadro, la pasás mal. Claro. Serio. No es que la pasás mal. Claro. Y después los monoblocs del Bajo Belgrano en el discurso creo que son un poco más tranqui. Es donde... Vos sabés que el Bajo Belgrano... Bueno, parece que el monobloc cheto. Pero, boludo, vos sabés que el Bajo Belgrano... No sé si... Sí, sí, sí. ...era una villa. No. Era una villa enorme. Se limpia todo para el Mundial 78. Limpia, no diciéndolo en sentido figurado, sino que así lo decían los militares en la ordenanza, creo que había, del proceso. Y sacan a todo el mundo de ahí. Y empiezan a poner los monoblocs y ahí es donde se empieza a juntar la banda del Nevado, que es la banda de excursionistas. Sí he visto eso, pero eran bien focalizados. Nunca imaginé que en Corrientes también se iba a vivir tan fuerte la pasión de dos clubes de Buenos Aires, boludo. Es que es bober. Es bober. En Corrientes es bober. Y de hecho, por eso yo me enojo mucho cuando, no sé, hay pelotudos porteños que dicen, ah, bueno, pero ¿cómo vas a ser hincha de River si no venís nunca a la cancha? Con más razón, boludo. Con más razón. Son más hincha porque sos fanático de tu cuadro, porque lo seguís por la tele, porque hay muchos hinchas que se hicieron hincha de River porque se van a la cancha, como le pasa a muchos que se van a ver, por ejemplo, Mariano Clos, colegiales. De tanto ver a colegiales, le agarra cariño y se hace hincha de colegiales. Nosotros nos hacemos hincha por el sentimiento, por la herencia, por tu tío, por tu abuelo, por tu padrino, por quien fuese, o fuera, mejor dicho, que te haya hecho hincha, y lo seguís por la tele, llorás por la tele, y cuando venís a Buenos Aires y conocés el Monumental, por primera vez teniendo 10 años, no, yo conocí a los 7 años, a los 7 años, fue una cosa... Te quedás careta. Fue una cosa que no podía creer, no podía creer. Después, lo pisé en el 2014, lo pisé en el 2016, y después cuando vine acá en el 2018 de Corrientes... ¿Justo en el 2018? Ya lo pisé bastante... ¿Todo el año 2018? Todo el año 2018, la final la veo en Corrientes. Ah, bien. La final la veo en Corrientes. ¿Pero a la final ibas a ir a la que se suspendió? No, no, no. Ah, esa ya estabas en Corrientes. No, no, porque la final... No, imposible. Imposible ya estaba en Corrientes. Ok. Yo la de Gremio fue el último partido que lo vi. Generalmente en diciembre yo ya me iba para mis pagos, me iba para Corrientes. 1 a 0. No, 1 a 1 salimos ese año. No, Chacarita, River. Sí, 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 pensé que estaba en Brasil, sí. ¿Es Coco de penal? Yo no me iba tanto a la cancha. Ah, ok. Yo no me iba a la cancha. ¿Por qué? Porque cuando yo pequé, yo me defraudé, tres años me defraudé. Aquí hago referencia a que empecé periodismo y los profesores te decían, viste que acá en la tecnicatura te decían, no, vos no podés ser hincha de ningún club, vos tenés que ser objetivo, vos tenés que sacarte la camiseta, vos tenés que respetar lo que estás haciendo, lo que estás diciendo de manera objetiva, de manera formal. Me comí la película, me comí la película, miraba los partidos de River, festejaba, me iba al obelisco con mis amigos, pero en las redes sociales, de hecho yo borré todas las fotos, todas las fotos que tengo, o tenía mejor dicho, con la camiseta de River de chico, las borré todas. Qué pelotas de ver. La tengo en mi casa. Y pensar que hoy sos puntal del programa que defiende a los hinchas del fútbol en ese sentido que cef. Yo me defraudé, yo me traicioné. Ah, boludo, volviste ya. Claro, no, bueno, ahora sí, ahora me perdoné, pero qué pasa, yo en ese momento no decidí de qué cuadro era, yo entré a trabajar en Olé y mis compañeros de Olé se enteraron que yo era hincha de River en Cuidemos el Fútbol. A ese nivel. A ese nivel yo no le contaba a nadie, porque tenía el afán de que no se sepa, de que no se sepa, de hecho si se fijan en Twitter, yo opinaba de boca, opinaba de manera objetiva de boca, opinaba de manera objetiva de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, hasta que Flavio me hizo destapar, a partir de ese momento agarré y dije chau, recuperé la llama del hincha. En un momento dejá de ser fanático, yo hubo partido donde no me ponía contento porque decía, no, yo tengo que ser, y me comí la película, no me preguntes por qué, y es muy difícil, porque si vos le contabas al Renzo del 2017, en dos años, vas a estar mirando partidos, y vas a estar haciendo fuerza para que no te gane el fanatismo, decís, no, ni en pedo. Y dices tú un gol en la cancha de boca. No, no hay ni una posibilidad. Y después volvés, 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 te volvés a ir a la cancha, te volvés a acudiar con la información, sacás camiseta que tenía el recuerdo, llorás, y agarrás y listo, chau. No hay nada más lindo que ser hincha. No hay nada más lindo. Y ahora me di cuenta que es una pelotudez. Los que están del otro lado, que son futuros periodistas, no cometan el error, no se traicionen, porque a la larga es prácticamente lo mismo. Si te critican por ser hincha de tu cuadro, no hay nada más lindo, o si no te van a criticar, ¿sabés qué? Por ser hincha de tu cuadro rival. Porque vas a cometer un error, vas a opinar mejor del cuadro rival para que no se enteren de qué cuadro sos en realidad y te van a tildar, por ejemplo, en este caso, de Bostero. No me he tildado nunca de Bostero, porque creo que se dio un cuenta rápido, por lo menos tenían la leve sospecha, pero no me hubiese mancado que me veían Bostero. Lo que pasa en la facultad del periodismo es que son tantos. Yo le voy a dar estadísticas. El periodismo y la psicología en la Argentina, tanto como en Francia, los dos finalistas de la Copa del Mundo, son las profesiones más requeridas por la sociedad. Son donde más se anotan, donde más profesionales hay, donde más se reciben, y el lugar donde más gente trabaja. Por intereses varios, diversos, historias, nadie podrá comprobarlo. En la facultad del periodismo los profesores quieren que ustedes no tengan trabajo. Es así. ¿Por qué quieren tener trabajo? José, yo, ¿por qué? Porque ustedes son amenazas. Entonces no les van a enseñar generalmente ni cómo se tienen que administrar, ni cómo tienen que conseguir una publicidad, ni a salir del estatus cubo, porque si no, van a perder su puesto o su laburo, porque hay veces que se empieza a achicar, y más en este proceso de convergencia. Nosotros decimos que los profesores de periodismo son malos, son burros, porque el otro no. Son geniales. La mayoría a mí me ha tocado tratar con... A mí también, pero a mí me tocó una situación, aula de deportea, 30 alumnos, viene un profesor y me dice, ¿están todos? O nos dice, mejor dicho, ¿están todos? Sí, sí. Bueno, ¿cuántos son? Hoy son 32. Bueno, le voy a contar algo. Solamente dos van a conseguir trabajo. El resto, es decir, los 30, van a tener que vivir de otra cosa. No van a vivir del periodismo. ¿Por qué? Porque es una profesión bastardeada, sinceramente muy mal paga, pésimas remuneraciones, y de 32 van a trabajar dos, y los 30 van a vivir de otra cosa. Y si lo hacen, lo van a hacer por hobby. Nunca en mi vida, me voy a olvidar de esa charla, nunca en mi vida odié tanto a un profesor como esa vez. ¡Ah, sí! Nunca en mi vida odié tanto a un profesor como esa vez. ¿Por qué no te inspiran, boludo? Recuerdo, la base de Junín está ubicado, tea y deportea, me fui caminando por Ayacucho, que después se termina convirtiendo en Junín, si no recuerdo mal. Sí. Sí, Junín, agarré Corrientes, doblé en Combate de los Pozos, porque en Corrientes termina Río Bamba, caminé 8 cuadras hasta Combate de los Pozos y Moreno, 18-05, era mi dirección, arriba Don Carrefour vivía, me senté y dije, perfecto, ¿me dolió mucho lo que me dijo? Sí, yo voy a ser una de esas dos personas que van a conseguir laburo. Quiero pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque yo quería ser jugador de fútbol. Y no llegué, tuve representante, jugué unos meses en Banfield, después en el Portivo Barracas. ¡Ah, mirá, boludo, no sabía eso! ¿De qué jugabas? De 5. Y a veces, en realidad, de 8 empecé y después me tiraban de 5. Pero me fui probando en todos los clubes de 5. En un momento, tuve que elegir entre el periodismo y el fútbol, porque no me daban los horarios, porque estaba en Barracas, y entrenábamos a la mañana, a la tarde era en la facultad de periodismo. ¿Barracas o en Esportivo Barracas? Esportivo Barracas. Entrenábamos en Moreno, en Las Rejas. Sí, sí. Tres horas de viaje en un lechero. Y llegaba liquidado, no estudiaba, hasta que en un momento me senté y dije, mi viejo me está pagando la facultad, no estoy estudiando, me está haciendo muy mal. ¿Qué hago? Sabía que si llegaba en el fútbol, iba a jugar en Grecia con mucha suerte. Con mucha suerte. Con mucha suerte. Porque no era un negado, pero no iba a llegar a la primera división porque no me daba. Sabía que no me daba. Dije, listo, cierro esta puerta, pero al periodismo le entrego todo. Al periodismo le entrego todo, todo. Esa charla del profe que me dejó knockout, o casi knockout, fue el desencadenante para que sea un testarudo, para que tal vez no sea el mejor, tal vez no sea el más talentoso, pero entiendo que el periodismo es una maratón y no es una carrera de 100 metros. Totalmente. Y estoy trabajando para mejorar la resistencia. Y voy a ser un resistidor. Durmiendo 4 horas. Durmiendo 4 horas. Hablando casi de una forma imposible, porque me está costando hablar, pero sé que esto es una maratón y no es una carrera de 100 metros y le voy a meter. Porque consigo la vida de esta forma y porque el día que me echen de algún trabajo lo pienso de esta forma, tengo todas mis extremidades, la verdad creo que un psicotécnico lo paso, sinceramente creo que... Hoy creo que sí, veremos mañana, tal vez antecedente de tu tío criándote. Claro, en la moto, puteando los bosteros y demás, pero creo que voy a conseguir porque soy un laburante. Muy bien. No soy un talentoso, sé que no soy un fenómeno, pero soy un obrero. Hay algo que tenés, boludo, para el canal, que a Flavio se lo dije y también a los pibes, que es algo que uno descuenta. Vos transmitís muy buena energía fuera del programa, adentro del programa también, pero mantener esa buena energía en el canal es algo que se hace mucho cuando sos pibes, sos más pibes, tenés 22, 23, 24, esta cosa de vestuario, ¿viste? Hay un momento en el cual todo empieza a bajar la tensión y todos se empiezan a mirar mal y yo quiero tener el lugar tuyo, vos este todo que el otro. Entonces yo creo que eso también te hace sumar puntos. El Depol de la vida suma, por más que Depol tiene talento, Depol tiene constancia, Depol tiene disciplina y Depol es un crack. Pero digo, eso de sumar, eso no lo tenés que perder porque es un activo muy importante en tu trabajo. Vamos 40 minutos de nota, 48 minutos de nota. ¿Estás saliendo bien esto? ¿A la gente le gusta? ¿A vos te gustó la charla con Renzo Minampantich? Estoy descubriéndote en varias aristas que no te tenía, Renzo. A ver, por ejemplo. La de futbolista, la de Chico Correntino que se hizo fanático de River por el loco del tío que andaba en la moto, que te fuiste a dar los partidos del Nacional B. Mirá, te voy a mostrar el chat de mi tío. Como hincha de River por un mal consejo de un profesor, hay un montón de cosas. Pongan me gusta y suscríbanse. Mirá lo que es el chat de mi tío. Todo River. Todo River, mirá, mirá, mirá. El Diego, es fanático del Diego. Fanático del Diego fue el cumpleaños de Diego. Tu tío, mirá. ¿Cómo te quiere tu tío? Mirá, Maradona y Batistuta. Siempre me dice, pasame fotos de la cancha. Tu tío es fanático. Aymar, Ortega. Este conjunto le tengo que llevar a mi tío, que es el conjunto Salmón, que le gusta. La camiseta. Y me pidió. Es un enfermo mental. Lo que te quiere tu tío igual es... Es que yo creo que soy un hijo para él. O tal vez su hermano menor. Pero él me dijo que lloró dos veces nada más en su vida. Y una fue cuando me vine acá a vivir a Buenos Aires. Lo adoro. No, boludo. Lo adoro a mí. Me destruyó. Me mandó un audio llorando. Me dijo, Renzo, lloré solamente dos veces en mi vida. Y una fue cuando viniste a vivir acá a Buenos Aires. Salgamos del momento de emoción porque... Un fenómeno, mi tío Ariel. Qué grande tu tío Ariel, boludo. Ariel Alejandro Núñez. Vamos al momento del año. Y después, obviamente, hablaremos de los proyectos en común que hoy tenemos de fútbol y tranzas. Y tu incursión en Sefi, cómo te sentís ahí. Pero el momento del año, sin lugar a dudas, por más de que has trabajado a destajo, creciste en YouTube como loco, suscríbanse al canal de Renzo. Todo, ¿eh? El momento fue cuando gritaste el gol en la cabina de Boca. Y fue ese grito de... ¡No, boludo! Fue extraordinario, chaca. ¿Cómo accionó tu cabeza en ese momento? Vamos al momento de la jugada. No sé si lo recordás. Sí, pero me acuerdo patente. Se estaba desarrollando la jugada en el lateral izquierdo, para el lado de la platea. O sea, vos estabas donde se estaba desarrollando la jugada, ¿no? Yo estaba de los vitalicios de Boca, mano derecha, en un palco. Bueno, estábamos en un palco que lo acondicionamos como un palco de prensa porque estaba saturado prensa. A nosotros nos acreditaron, mejor dicho, yo estaba acreditado, estábamos todos acreditados. Recuerdo la pelota en el mediocampo, le agarra Lanzini, va Lanzini, se pasa uno, se pasa dos. Vos ahí mirando. Pase para Colidio. Yo estaba así. Estaba ahí. Se lo recomiendo, el riddle del Tano, que el Tano agarra y hace zoom a mi cara. Dice, no, 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 viste que le hace meme. Hace zoom a mi cara y mi cara es Lanzini, Colidio, Colidio remata. Yo hago así y estoy así, en todo momento estoy así. Como hace el gol, ha traído de todo, concentrado en la jugada, me chupó un huevo. No sabía que acá había un hincha bostero, que acá estaba un mundo de gente, una marea de hincha bostero. Acá estaba otro bostero más en el palco, enfrente tenía un bostero, que era Gerolinian. Claro, la doce estaba enfrente, la doce estaba enfrente. Bueno, estaba así, así, así. Rebote de Romero, después del remate de Colidio, Lanzini, gol. Gol, Flavio, no, boludo. Me tiro así porque ahí comprendí la gravedad del hecho. Y me salvó, y me salvaron dos cosas, dos cosas. La primera, que fue un grito de dos segundos. Fue corto, fue corto. Muy corto. Y el relato de Jero. Yo creo que la gente no se dio vuelta, porque fue un silencio, la cancha se hizo un silencio. Y créanme, hincha de boca, que no lo estoy diciendo al tono de joda, no estoy diciendo silencio a otros. Cuando te hace un gol de equipo, decís, la puta madre, te mirá con el otro y decís, viste cómo marcó tal, viste cómo marcó tal. Bueno, eso pasa en la cancha cuando te hacen un gol. No, no te hacen un gol inmediatamente y vos estás, y dale vos, y dale. No, eso no pasa, eso no pasa. Lamentablemente no pasa y hay que ser futbolero para darse cuenta de estas cosas. Bueno, Jero relatando el gol, mejor dicho, gritando, yo grité, para mí se camufló, fueron dos segundos, y a partir de ese momento, yo no fui consciente de lo que hice. Sí dije, bueno, me equivoqué, pero qué linda equivocación dije en ese momento, vi el panorama, vi que todos estaban en la suya, ni uno se dio cuenta, miré para el lado de la izquierda, había siete personas en un palco, ni hincha de boca, nadie se dio cuenta, dije, listo. ¿Me equivoqué? Sí, pero estamos ganando el superclásico con suplentes, me chupa un huevo. Agarro, hago así, empiezo a festejar toda la falta para nosotros, las dividía para nosotros, todo, como cualquier futbolero. Quiero, quiero ir al catering, y le digo a Jero Lignan, che Jero, me voy al catering, me dice, no, quedate, boludo, quedate. Le digo, Jero, quiero ir al catering, de la diez y media, Jero Lignan, el director de la ZZ, un fenómeno, un fuera de serie. Me dice, no, quedate, boludo. Bueno, yo tenía un hambre, marca Cañón, estábamos laburando de las diez y media, no almorzamos, el catering de boca fue extraordinario, pero fueron, era un poquitito para calmar el león, nada más. No te podías parar a comer. Y supuestamente Lucho Cofano, Zutco, que elogian diferentes catering de boca en ese momento, te dicen, hay pizza y hamburguesa, hamburguesa triple, hamburguesa doble, con cheeseburger, todo, te pintan el panorama, dije, listo, entre tiempo, estamos ganando, vamos para el catering de boca. Me dice, no, quedate, quedate. Le digo, ¿por qué? Mirá el celu, mirá el celu y era tendencia a Zaro, pero era tendencia a Zaro por culpa de un periodista infiltrado que gritó el gol en la bombonera por ser amigo de Juan Román Riquelme. ¿Qué pasó? De hecho, hoy estaba hablando... O sea, vos serías amigo por carácter transitivo de Riquelme. No, después en un momento, Mauricio Macri dijo que yo era amigo de Riquelme, que era el amigo periodista de River de Juan Román Riquelme. Bueno, ¿qué pasó? Paco Iriondo, que es un influencer de River, agarra el video, lo replica y dice, jajajajaja, ¿cómo te vas a ir infiltrado a la cancha de boca, loco de mierda? Pero con buen tono, de buena forma, de cargada, de folclore para los bostiros. La macrineta agarra y dice, papita para el loro, vamos a hacer lo mierda a Bufi, a Flavio. Este periodista de River, infiltrado, miren cómo se manejan los del consejo de fútbol, al amigo todo, al enemigo nada, bla, 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 bla. Una ola tremenda, el solar explotado, la gente de Boca, gracias a Dios, no prestó atención al celu, no abrió Twitter en ese momento del partido. Se van todos, no te voy a negar que tenía un poco, o tuvo un poco de cagazo cuando se estaban subiendo todos. Sí, boludo. No, pero pará, yo nunca fui consciente, yo nunca fui consciente de la gravedad del hecho. Hasta que se ató a tu casa. No, antes, mira, te voy a contar, esto nunca lo conté. Tomo esto porque si no, yo soy como Riquel, me estoy tomando agua para enjuagar todo y para poder hablar. Bueno, termino el partido, la reacción, hago mi reacción al partido, subimos todo y Flavio y el productor en ese momento, creo que era Chaleco el productor de la transmisión, dice, muchachos quédense acá, hace el postpartido, nosotros vamos hasta las 12 de la noche. Bueno, listo, yo tenía insultos, pero bueno, eran insultos lógicos de un tipo que gritó el gol en la bombonera y mucha gente no se iba a tomar a bien. Lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar. Estábamos saliendo en el playón de Boca, ya no quedaba ni un periodista, hablando del postpartido, yo me reía de Luchi y todo, bla, 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 se fueron todos. Y en un momento, ya no queríamos ir para el estudio, Luchi me dice, amigo, vamos, amigo, vamos, 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 le digo, ¿por qué Luchi? Vamos, 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 me estoy quedando sin batería, todo un desastre, vamos, vamos. Bueno, vamos. Estamos yendo caminando y me dice, igual metámosle amigo porque estoy hablando con dos agrupaciones de Boca que te están buscando. Te quieren pegar. Y yo algo, yo algo me la vi venir, ¿por qué? Porque en medio del programa, pero no, pará, porque no me había dado cuenta todavía la gravedad del hecho. En medio del programa agarra y me llama mi portero, Diego. Hijo de puta, cuando cuente esto, no sean forros, de todas formas creo que se borró de Google. Mi portero me llama y me dice, Renzo, ¿vos pediste 10 combos de mostaza para pagar en domicilio? Y le digo, no, no. Ah, porque acá hay 10 combos y tenés que pagarlo. Y ahí me cerró todo, se me conectaron los cables y dije, chau, he encontrado mi dirección. Se difundió mi dirección, me van a matar. Encima esa dirección era la casa de mi novia, no era mi casa. No, peor. Peor todavía, igual mi novia está. 10 combos de mostaza. Una cosa increíble, chaca, escuchá. Le digo, rechazá. Dieguito, dieguito, rechazá todo. Dije, la verdad, esto se debe al grito de buena morera. Tun, 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 me llama de nuevo. Renzo, ahora trajeron 16 kilos de helado a pagar en domicilio. Dieguito, te la blanqueo, le digo, te la blanqueo. Banático de boca, se llama Diego. 16 kilos de helado. Le digo, boludo, le digo, Dieguito, grité bol en la bombonera, soy el que está saliendo de todos lados, fijate, por eso me están puteando, no reciba nada por una semana. Dice que toda la semana era... Venimos a traerle comida a Renzo a pagar en domicilio. Obviamente no pagué un mango, rechacé el pedido y habrá pagado el que efectuó el pedido. Pero filtraron mi domicilio por el CV de LinkedIn. No, no, no. En LinkedIn había puesto mi CV, mi currículum y aparecía en la foto de Google. No te la puedo creer, amigo, es excelente, es excelente. Al otro día, domingo, seis minutos en loop, en el canal de Feynman, diciendo que yo era amigo de Juan Román Riquelme y por eso había estado en el palco preferencial y que no era periodista y que cómo podría haber hecho eso y cómo podría permitir... ¿Vos sos amigo de Juan Román Riquelme? Estoy haciendo memoria si una vez lo vi por lo menos en un radio de 100 metros y no. No lo vi ni siquiera a dos cuadras de distancia, Riquelme. ¿Vos tenés algún vínculo con la agrupación política La Cámpora? No lo vi ni siquiera cuando vino al loco del cuervo de Máximo Kirchner. No lo conozco. Entonces, ¿a quién operás, Feynman? ¿A quién operás? Y el pelado Trebuch también. El pelado Trebuch también. Pelado Trebuch, saludo pelado Trebuch. Pelotudo. No, no, no. Pelado de mierda. Escuchame una cosa. No que fue el compañero. Pero me chupa huevo. Pelado, escuchá, y no corte esta parte. Pelado, escuchame una cosa. No te costaba mucho porque encima lo había puesto y le había contestado la más crineta que defiende la misma bandera política que vos, pelado, que era periodista, pelado, y estaba acreditado. Y si querés poné Renzo Pantic, periodista boca o superclásico, y te debo aparecer con la cara de Gil que tengo, te debo aparecer posando con el carnet que me permitieron, por lo menos en boca, para que pueda ingresar. Pelado. Pelado, Eduardo Feynman. Y a un cordobés que respetaba hasta ese momento, porque me caía bien, porque lo escuchaba en Radio Mitre. No, el interior. Porque el interior, porque es hincha de River, porque sé que sus hijos son fanáticos de River. También Pablo Rossi, que me criticó. Y los tres son periodistas. Y me quiero enojar con la producción de La Nación. No, pero pará, boludo, pará. La producción de La Nación. Pero vos no sos tan importante. No le costaba nada. Manga de burros, manga de asnos. Ver que era periodista y que estaba acreditado. Ya está. Y no puedo ni hablar. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Qué pelado de mierda, boludo. ¿Qué es CEF para vos hoy? Es. Tal vez el mejor programa que integré en mi corta carrera periodística. Pero no fueron pocos los programas que integré. La Oral Deportiva, con Benedetto. Hice un programa de radio en Radio El Plata que estaba muy bien considerado. Radio Colonia, trabajé en Olé, que cuando era estudiante de periodismo, sinceramente es lo que deseaba trabajar en Olé, porque vos decís Olé y es La Cúspide era lo más importante, la cima de la montaña. Pero CEF es inigualable, porque CEF es libertad, CEF es un trabajo con amigos y CEF es un divertimento, pero también un trabajo, que no lo confundo desde ningún punto de vista y ningún momento. Sé que es mi trabajo, lo cuido como tal, pero también ese trabajo me permite divertirme. Y me permite divertirme producto de la libertad que tengo para decir lo que pienso, producto de lo que hago y producto de lo que empiezo a gestar en base a mi trabajo y en base al trabajo que es mucho mayor de mis compañeros. Gero liderando eso, Lucho metiendo un brazo importante para remar, Luquita González Díez, Nico Indrieri, el Tano ahora que... El Tano es el que más me reta a mí, pero porque yo por el momento soy un nene, porque soy un chiquito, vos lo vivís, parezco un tipo malcriado, pero el Tano cuando nosotros nos quedamos después de CEF esperando fútbol y tranzas y la charla que tenemos en la siesta, que es casi pedagógico, casi de padre, es extraordinario. Por eso yo creo que al margen de todo el Tano va a ser un tipo y un padre ejemplar. No la conozco a la mujer, pero seguramente si la eligió el Tano debe ser de la misma madera. Y después Adri Sánchez, Martín Echeverry con su impronta, con su inventiva. ¿Quién me está faltando? Alan Chute. Alan Chute. Bueno, son muchísimos. Todo lo de River te faltan. Todo lo de River, claro. Estaba pensando más en la vereda enfrente que en mis compañeros, mis aliados. Pero CEF es... Es un futuro éxito, no lo es todavía. Estamos de acuerdo en eso. Para que te hable alguien, es muy importante que abra las orejas y escuche. Por eso también hay un mérito de cerrar un poco el orto de escucharlo al Tano. Cerrar a veces un poco el orto de escucharme a mí. Eso es un mérito. Eso es un mérito que no tenés que perder, porque en la carrera lo que te va a hacer crecer es tu boca, pero principalmente tus oídos. Y cuando alguien te lo dice buena leche como el Tano, es porque evidentemente está habiendo potencial. Si no, somos todos buenos hasta que vemos a la joya de Ibala, ¿no? Es que claro, de las pocas cualidades que tengo Chaca es que yo escucho. Por eso. También sé a quién escuchar. Por eso. Por ejemplo, cuando un productor me habló y me di cuenta al toque que no me quería aconsejar nada, me quería mear y me quería desestabilizar para que me vaya, me di cuenta al toque y se lo dije en la cara y se lo dije con Flavio enfrente, vos no querés que eso sea más humilde. Vos me querés limpiar y no te animás a decírmelo en la cara. Y creo que eso en su momento Flavio valoró. Cuando, por ejemplo, me habla el Tano, yo lo escucho porque sé que quiere lo mejor para mí y que quiere lo mejor para su producto y que quiere lo mejor para él porque no debe ser fácil porque no es mi papá, ¿entendés? O sea, es lógico, él no quiere estresarse en el trabajo. ¿Y para Tranzas qué pensás? Uf, Tranzas me parece un bebé que todavía ni siquiera está caminando. El conductor que tiene, tiene un potencial extraordinario. Esto se lo digo siempre a Ayutko, él tiene que ser más compinche de la gente porque cualidad y talento le sobra, sabiduría le sobra. A lo único que le falta es asociarse más con la mugre del día a día, del roce, pero ahí vos encontrás tu lugar también, vos sos un gran ladero porque vos tenés ese día a día bueno, lo suele decir, acá tenemos al hincha que se va a la popular, a Chaca y entonces hacen un buen complemento. El Tano que, por momentos en Tranzas, hace de el resumidor de todo, el analista, el que analiza todo, Bracena le da su cuota de importancia o su impronta, cuando estaba el doctor Toscano le daba sus cuetitas, pero ahora aparece Fede, que a mí me parece un baluarte extraordinario, muy bueno en Fútbol de Tranzas. Fede es un hallazgo, es un hallazgo para el streaming, porque Fede ya es grande y está hace muchísimo tiempo en los medios, pero nosotros también con Lucho le damos una cotita informativa, le damos esa pica, pero a Tranzas lo veo muy bien. Lo que pasa, y no quiero llevar todo lo que se habla en la privacidad a lo público, pero muchas veces el número miente y tener 3.000 fieles es muchísima gente. Es un montón. Es muchísima gente, es casi una popular. Un montón. Una popular de un club de aquí de Buenos Aires. Haciéndolo crecer de la nada. Haciéndolo crecer de la nada. Y con un estilo propio. Con un estilo propio, con cosas distintas, con temas distintos, con temas que te hacen tener más enemigos que amigos. Y Tranzas me parece algo extraordinario. Y lo vuelvo a repetir. Yutko es un periodista de la concha de su madre. Y tiene algo muy importante, Yutko, al margen del talento. Que es ordenado y tiene constancia. Todo lo que necesita una persona para triunfar. Él tiene eso y además le agrega su cota de inventiva de talento. Por lo menos por lo que veo yo, y se lo dije, y se lo digo siempre, por eso me permito decirlo públicamente. Le falto alguna cosita del día a día. De la gente. De la gente. Para que no te vean tan lejano. Para que te vean más cercano. Muy bien. Pero es un detalle. El programa va a pegar el salto en cualquier momento. Eso lo hablamos siempre. Es que tienen todo. Tienen todo. Tenemos todo. Porque yo quiero ser parte y me quiero sentir parte. Y soy parte. Con el tiempo. Pero tenemos todo para hacer un programa de la Gran Siete. Y no es fácil el horario tampoco. No. El horario de Tranzas es muy traicionero. Pero como decimos también, esto es una maratón. Y hay que seguir metiéndole, metiéndole en este proyecto también. En el que estamos. Y a eso no me queda ninguna duda de eso que decís, que Jutko es un gran maratonista. Totalmente. Totalmente. Tenemos que ir cerrando, Rensito. Estoy muy contento de haber compartido esta charla con vos. Saludame acá. Y bueno, suscríbanse. Pongan me gusta. Y bueno, Rensito. Decirle lo que quieras a la cobra. Tenés acá la cámara. No. No le voy a hablar más porque... En un momento creyó que yo hacía todo por interacciones. Algo que tampoco lo descarto. Es la realidad de Cobrita. Es la realidad de Lauti. Pero me hablaron muy bien de él. Buenísimo. Me hablaron muy bien de él. Así que tal vez si nos vemos en algún momento. Ya pasó todo. Perfecto. Y queda todo en el lugar donde tiene que quedar. Que para nosotros es esto la cancha, el streaming. Pero después me hablaron maravillosamente bien de él. Así que es una equivocación. Él lo dijo en caliente. Yo lo dije en caliente. Y además, no te voy a negar, Lauti. Te voy a dar la razón. Y vos sabés muy bien que me cuesta horrores dar la razón. Me pegó todo el país, Lauti. Y te encontré a vos como... El chido espigatorio. Lo fuiste a vos. Al que lo podía subir al ring. Y nos daba un par de bifes. Y en una de esas ganaba la pelea. Pero quedó todo ahí. Quedó todo ahí. La mejor. Suscríbanse. Pongan me gusta. Gracias, Rencito, por venir a la casa de Tata. Gracias a vos, Chaca. Cuídense. Y un saludo a Esteban Trebusque, al pelado. 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 Empezá a mirar. Mirar. Leer. Informate. Chequeá. Dale, pelado.